Están acá en la provincia y que han llenado de amor este lugar. Bueno, Cristina, me decías que la primera vez en la provincia para disfrutar de la vendimia. La verdad estoy encantada. Luis me había dicho, pero es más grande de lo que yo pensaba. Y es como una fiesta donde la gente se siente parte. Porque anduvimos por la calle y... No es una fiesta que alguien arma y vienen a ver. Es como una fiesta que sale de la vida real, del esfuerzo, de la identidad. De la alegría de participar y eso se nota muchísimo. Bueno, han causado sensación, me imagino. ¿La gente se quiere sacar fotos con ustedes o no? No, bueno, normal, qué sé yo. Me parece que yo cuando nos conocimos le dije que tenés que conocer Mendoza. Es una provincia pujante, emprendedora, que tiene gente increíble. Y después lo segundo que le dije, tenés que venir a Vendimia. Porque es cuando Mendoza es más colorida. Cuando le abre las puertas al mundo, al turismo. No, la verdad, si Argentina fuera como Mendoza, solucionamos todo. Vos decís que salimos adelante y vamos para adelante. Sin duda, sin duda. A ver, Mendoza, su calidad institucional, su sector industrial, su sector empresario, la gente de trabajo. Digo, me parece que tiene grandes distintivos que la diferencian de otras provincias y que terminan siendo un espejo en el cual debería reflejarse el país para salir adelante. Bien, perfecto. Bueno, chicos, los dejo seguir disfrutando. Muchas gracias, entonces, por estar acá. Felicidades por la transmisión y un cariño inmenso a todos los mendocinos. Todo mi amor y gracias por la bienvenida porque recibo un montón de afecto y estamos muy felices de sentir eso. La verdad, muy agradecida. Bueno, me imagino, claro, Cristina Pérez, una de las caras también que llega hasta aquí, hasta la provincia de Mendoza.